Y a propósito de Semana Santa, la ciudad y el departamento tienen una programación religiosa muy amplia para quienes suelen salir de la ciudad. Durante todo el mes el Museo de Antioquia exhibirá la obra Vírgenes de la Pasión de Cristo, Cuatro Vírgenes y cómo surge su inclusión en la pintura colonial. Con visitas guiadas y una completa explicación de cada una de estas obras. Hasta el sábado disfrute de la 37ª versión del Festival de Música Religiosa en Marinilla en el que las mejores bandas sinfónicas nacionales e internacionales lo deleitarán con sus acordes. No olvide visitar la Casa de la Cultura de ese municipio del Oriente Antioqueño que alberga la colección de Cristos más grande del mundo con más de 2.700 imágenes. Allí encontrará íconos para todos los gustos. Y si busca algo más tradicional recuerde la Semana Santa en vivo que todos los años recrea uno a uno los eventos más conmemorativos de la Semana Mayor en los parques principales de varios de los municipios del Oriente Antioqueño con actividades para grandes y chicos. Y también hay muchas otras alternativas y opciones recreativas.